Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ir a por la pegatina más cara de todo el Major. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis hoy os traigo 50 cápsulas para darle caña a la apertura y cuál es la pegatina más cara de todo el Major. Chicos y chicas, muchos de vosotros ya os lo imaginaréis, es la de Monesi, una pegatina que es brutal y que se vende el doble de cara que la de simple el chavalín de 16 años que ha causado furor. Pero es su primer Major, mucha gente cree que es el comienzo de algo muy, muy tocho en Counter Strike y por ello se están gastando brutalidades de dinero. Os recuerdo chicos y chicas, no compréis las pegatinas ahora, ¿por qué? Al final del Major siempre hay una rebaja del 75% de la cápsula, por lo tanto mucha más gente las abre, aparece muchas más pegatinas doradas y eso hace que se abaraten, ¿vale? ¿Quién compra ahora las pegatinas? Pues la gente que tiene dinero, la gente a lo mejor que quiere un poquito flexear de sus jugadores favoritos, pero como inversión, si lo veis así, como digo, esperaros y si no tenéis tanto dinero también esperaros porque como digo, actualmente no merece la pena. Ya sabéis, la suerte que tengo chicos y chicas con el tema de las pegatinas, no espero una roja, solo espero disfrutar, pasarlo bien, charlar un poco con vosotros porque es terrible mi suerte con las pegatinas. Las rojas me bailan, de hecho, al principio de la apertura ya he visto como una me ha hecho un poco la 13-14. ¿Qué pegatinas? También he visto que están muy, muy bien. He visto, bueno, la de Simple está a más de 100€, que está muy bien. En esta cápsula están las de Imperial, el equipo brasileño, los de Safal, NFNX, de hecho, es la segunda vez que me pasa una de Imperial dorada. Y, bueno, respecto a equipos, pegatinas de equipo, resalta, por cierto, 9Z, que para ser su primer Major es el tercer equipo más caro en la cápsula donde tiene las pegatinas Cloud9. La vuelta de Cloud9 también ha causado muchísimas, muchísimas sensaciones, chicos y chicas. Como digo, comunidad también brasileña, latinoamericana, las pegatinas se están reventando, pero nosotros el objetivo que tenemos hoy es la de Monesi para ponerla en un arma o a lo mejor, como digo, tenerla como inversión para de aquí a unos años sacar rentabilidad porque Monesi es el futuro de Counter Strike, que es el que se le conoce como el nuevo Simple. Así que vamos a ver, bueno, primero vamos a ver el papel que hace con el Major, vamos a ver cómo evoluciona el jovencísimo jugador. Y lo dicho, las rojas no paran de bailar, chicos y chicas. Qué difícil es sacar una pegatina roja, ¿eh? Y, bueno, otra cosa también muy positiva de las pegatinas, por si no habéis visto los vídeos o si es el primer vídeo de las nuevas cápsulas que veis, ya no hay... me saldrá, ya no me sale... foil. Ya no hay foil, chicos y chicas. Ahora están en la categoría que antes eran las holográficas, están las Glitter, que son brillitos, brilli, brilli, que no sé si me ha tocado alguna. Creo que todas han sido azules, es que esto es deprimente, chicos y chicas. En fin, todas han sido azules y no os la presentaría. Las que son rosas, ahora son las holográficas, cosa que veo... ¿Me entendéis ahora, no? ¿Me entendéis ahora? En fin, las holográficas ahora son de categoría rosa. Me parece perfecto porque para mí son las pegatinas más bonitas de todas. Y, por último, tenemos las doradas en categoría roja, que ya las tenemos de otros años. ¿Cuál ha sido mi opinión de que hayan quitado la foil? Personalmente, las holos se las reventaba. No tenía mucho sentido que las holográficas fueran moradas y las foil fueran rosas. Esto es un cachondeo, tío, pero a niveles estratosféricos... Entonces, yo creo que Valve aquí ha cometido... Bueno, ha acertado. Fijaros, la primera Glitter, como veis, toda esta parte de aquí, tiene brilli, brilli. Personalmente me gusta, no me gusta. No sé, es algo diferente y es algo que siempre le pido a Valve que haya variedad, ¿no? Porque si es siempre lo mismo, es un poco ya aburrido. Y en este caso, como digo, me parece perfecto lo que han hecho. Respecto a las pegatinas, ¿cuáles me han gustado más? Yo creo que personalmente las que más me han gustado han sido las de 9Z. Y no es por echaros... ¿cómo decirlo? Por pelotear, ¿no? Por reiros la gracia, por haceros, como digo... ¿Cómo se dice? Palabras bonitas, para daros palabras bonitas. Esa tiene el detalle del obelisco. Yo creo que hay muy, muy pocas pegatinas que han sido tan curradas como las de 9Z. Y me encantaría que me dijerais en los comentarios respecto a las firmas. ¿Cuáles han sido vuestras favoritas? ¿Cuáles os han gustado más? Yo creo que mucha gente va a comprar las de... También los jugadores brasileños. Mira, fijaros. Me la pones en rojita y estoy contento, ¿vale? Respecto a lo que estaba diciendo, chicos y chicas. Hay muchísima gente que está comprando pegatinas de jugadores. Como que se entrevé que va a ser su último major. Y a lo mejor quieren aprovechar. Yo eso lo entiendo perfectamente. Creo que voy a abrir más de 50. ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Unos 6 minutos a lo mejor. Me aviento tras 20. Porque visto cómo va la cosa, está complicada. Y bueno, también recordaros. Mañana empieza el major. Mañana empieza lo bueno. Ese 9ZNC que va a ser sensacional. También hay partidazos. Quiero recordar G2 Liquid. Va a estar súper, súper disfrutón. Os recuerdo que lo podéis ver en español en el canal de Pitu. No sé si es el único canal en español que lo hace. Pero lo llevo haciendo muchísimos años. Y yo, al fin y al cabo, siempre acaba de pasar... No sé si acaba de pasar la de Monesi. No estoy seguro si va a pasar la de Monesi. Pero es que no pasan de bailarme las hijas de la Remil. Putas, eh. O sea, y siento utilizar esas palabras. Voy a marcar este vídeo como violento. Pero no sé vosotros si tenéis tan mala suerte como yo con las cápsulas. O por el contrario, oye, Black, yo con las cápsulas están baratillas. Me compré unas cuantas y tengo suerte. No sé por dónde pillarlas, chicos. No sé por dónde pillarlas. Ay, venga, va. Nos quedan 4. Y como digo, a lo mejor me he hecho unas 20 más. A no ser que me toque alguna roja para celebrarlo. Creo que en el canal solo he abierto una roja. Creo recordar. Fuera de Steam a lo mejor he sacado alguna más. De hecho, a lo mejor, decirme en los comentarios. ¿Os gustaría ver batallas de cápsulas o batallas de paquetes souvenir este año con algún jugador? Decírmelo. Porque a lo mejor, oye, me animo, se lo digo a esta su alguna. Y puede estar muy, muy tocho. Voy a comprar otras 20, tío. Me voy a comprar otras 20. Es esta de aquí, ¿vale? La del medio. Como veis, está en 0,89. Sale a 20 euros la apertura. Así que no está nada, nada mal. Dado que te puedes llevar una pegatina de 200 pavos. Es un por 10. O sea, es una auténtica maravilla. Y sigan pasando las rojas. Y siguen pasando. Y así van a estar. Bueno, ¿cuántos se ha abierto? Ya, el otro día abrí 50. No me tocaron. Ahora voy a abrir 70. Estamos en unas 120 cápsulas. Yo creo que la probabilidad es bastante más sencilla que de abrir las skins rojas de cajas normales. O por ejemplo, yo que sé. La que fue el Injector, por poner una, ¿no? Que ahora me acabo de acordar. De categoría roja. Pues en esas cajas yo creo que la probabilidad tiene que ser más complicada que aquí. O a lo mejor aquí, como al fin y al cabo abres tantas, ¿no? Y te cuesta más barato. A lo mejor mi subconsciente me está fallando. Pero más es por lo que veo por vosotros. Porque, como digo, yo he sacado muchísimas más rojas en cajas. Esto es una putada, tío. La de FNX pintaba sensacional. Encima era holográfica, tío. Era holográfica. Es que antes los rosas decían, foil, bueno, me da igual. Pero que ahora es holográfica. Que eso vale billetes, coño. Vale billetes. De hecho, las glitter no valen tanto. En este caso, las rosas ahora sí que sí han pasado a valer bastante más dinero. Pero, pues nada, vamos a ver con qué nos sorprenden estas últimas cajas. ¡Bueno! Una holográfica. Ahí la tenemos. Como veis, chicos y chicas. Tiene mejor pinta, ¿no? Tiene mejor pinta. Y espero de corazón que tengáis suerte esta semana para conseguir la... Había una roja. Es que no le he querido ni mirar. Le he dado al escape porque no he querido ni mirar. Que se me quede otra vez al borde. Me va a petar un huevo. Y lo vais a ver todos en directo. Pero, que lo dice, espero que tengáis todo suerte con el tema de la moneda de diamante. Como sabéis, a mí me interesa que consigáis todos la moneda de diamante. Para que podáis tener los paquetes suvenir gratis. Porque, os recuerdo, si consigues objetivos y la moneda va subiendo de nivel. Podéis conseguir la moneda de diamante. La moneda de oro es súper factible. Yo creo que con que aciertes una de las tres fases high. Que son Challenger, Legend, la fase final. Ya está bien para conseguir la moneda de oro. Porque el resto es, mira partidos. O pon predicciones. O sea, es súper, súper sencillo de hacer. O sea, por eso no hay ningún tipo de pérdida. Pues nada, chicos y chicas. No ha habido suerte. Pero, os repito, si queréis ver más aperturas de Capsular. Reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y activad la campanita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!